Música Seguimos con la información a través de UPAO Noticias, edición mediodía. Vamos ahora, luego de haber conversado sobre investigación, ahora continuamos con el cine. Está aquí con nosotros Antonio Ulloa, él es parte del comité organizador de lo que va a realizarse en Trujillo ya a partir del 23 de octubre, el cuarto festival de cine de Trujillo y queremos saber los pormenores, los detalles de esta importante cita cultural. Bienvenido Antonio Ulloa a UPAO Noticias, un gusto tenerte aquí con vosotros. Gracias Beto por el espacio, gracias a UPAO Televisión por la oportunidad que nos dan para precisamente conversar un poco de cine y conversar también de lo que va a ser en los próximos días la cuarta edición del festival de cine de Trujillo que como en todas las ediciones anteriores tiene una programación bastante variada y amplia con invitados de lujo para que toda la población trujillana pueda disfrutar de nuestro séptimo arte. ¿Cuál es el atractivo de repente o el aspecto innovador en esta cuarta edición Antonio del festival de cine en Trujillo? Mira, tenemos como actividad central, digamos, el reconocimiento a una persona importante de cinematografía nacional, a la señora Nora de Iscue, que es la primera mujer cineasta peruana, que además ha innovado muchísimo en el tratamiento del lenguaje cinematográfico y es de mucha influencia, sí, fue de mucha influencia en muchos de los realizadores, no solamente mujeres, varones también, digamos, de la cinematografía peruana. Ella va a recibir un reconocimiento especial de parte de la comisión organizadora y también de parte de la municipalidad provincial de Trujillo. Es, digamos, como punto central de la programación. Y tenemos una serie de actividades también importantes, como son los talleres. Tenemos un taller de actuación que va a estar dirigido nada más por el reconocido actor nacional Bruno Dar. Tenemos un taller de animación también, cine, que está a cargo de la EPIC, que es la escuela peruana de industria cinematográfica, que es la, digamos, la escuela más importante de cine en nuestro país. Así como, digamos, la presentación de los cortometrajes y largometrajes seleccionados que entran en competencia por el premio Ciudad de Trujillo. O sea, hay una competencia en el marco de este cuarto festival de cine. Exactamente, ¿no? Son cuatro largometrajes de ficción y siete largometrajes de documental y más de 50 cortometrajes seleccionados. De una, bueno, a la convocatoria este año, digamos, fue mucho más amplia y la presentación de los cortometrajes a la competencia fue muy, muy, muy grande, en diversas partes del país y se ha hecho una selección de 50 cortometrajes para presentarlo durante los cuatro días del festival. Correcto. Ahora vayamos en un plano para que el público conozca. ¿Cómo estamos nosotros a nivel de país? Si bien es cierto que estos eventos de cine, como el cuarto festival en Trujillo, promueven y contribuyen a fortalecer más la identificación, el amor por el cine. Sin embargo, a nivel ya de Estado, de gobierno peruano, ¿cuánto hemos avanzado en el apoyo decisivo a la inversión por la cinematografía en nuestro país? Hay avances significativos, Beto, en el sentido de que precisamente se acaba de aprobar una ley de la cinematografía, que si bien puede ser mejorada, ya contempla una serie de, digamos, aportes, de una serie de beneficios también para la cinematografía regional, que es un poco lo que nosotros desde el Festival de Cine de Trujillo promovemos, apunta a generación de fondos mucho más constantes, mucho más fuertes también, que busquen precisamente no solamente la producción de películas, sino también que genere mayores espacios de distribución, genere mayores espacios de exhibición, y sobre todo que también fomenten la gestión cultural dentro del marco del cine. ¿Por qué es importante esto? Porque, digamos, es importante entender que la distribución y la exhibición de cine en el Perú, del cine peruano fundamentalmente, está regida, manejada por transnacionales, que obviamente tienen que ver de alguna manera como negocio la programación de las películas dentro de las salas cinematográficas, y entramos en competencia las películas nacionales con producciones de otros países, y es fundamentalmente el cine comercial que viene de Hollywood. Entonces, debido a eso, digamos, la programación de películas sufre de alguna manera u otra ciertas desventajas para el cine peruano, lo cual, la nueva ley fomenta de alguna manera generar mayores oportunidades de exhibición comercial, pero también nuevas oportunidades alternativas de proyección, de exhibición y distribución. Ahora, tú también estás en constante interacción con estudiantes universitarios, eres docente en la Facultad de Comunicaciones, en universidades locales. ¿Cómo ves, cómo percibes el interés de los jóvenes, de los futuros comunicadores, en torno a la producción cinematográfica? Tenemos, por decir, canteras de jóvenes que podrían, en un futuro no muy lejano, dedicarse a la producción cinematográfica, Antonio. Sí, sí. Mira, Beto, y tú también por la cercanía que tienes con los estudiantes, la tecnología digital ha permitido que se tenga mayor acceso, mayor posibilidad de producir, de contar historias, ¿no?, de parte de los estudiantes universitarios. Te contaba hace un rato que hoy en esta convocatoria hemos tenido más de 200 cortometrajes preinscritos que han intentado estar en el festival, se han seleccionado solo 50, ¿no? Lo que habla, y la mayoría de ellos ha sido por estudiantes de instituciones educativas, ¿no?, universidades, institutos, escuelas de cine. Entonces, eso habla, pues, que efectivamente es una cantera, la universidad, la escuela. ¿Hay una motivación de parte de los jóvenes de incursionar en el cine? Sí, de contar historias, fundamentalmente, y encuentran, obviamente, en el lenguaje cinematográfico una gran posibilidad de contar esas historias, de buscar narrativas experimentales, y es precisamente estos espacios, como el Festival de Cine de Trujillo, los que permiten que estas obras cinematográficas exhiban, que estos jóvenes realizadores tengan oportunidad no solamente de mostrar su trabajo, sino de interactuar con otros realizadores de su misma generación y de mayor trayectoria para intercambiar experiencias, aprender, juntarse también en proyectos comunes. Se ha visto mucho de eso en las últimas ediciones, que realizadores jóvenes encuentran, ¿no?, contactos con productores, con gestores culturales que permiten que sus producciones tengan una mayor distribución. Ahora, ya para finalizar, Antonio, muchos de repente creerán que es difícil acceder por un presupuesto, pero tú decías, la tecnología hoy en día ha cortado presupuestos y no es tan complicado, no hay una mayor demanda de recursos económicos para producir un cortometraje o un largometraje. Efectivamente, es mucho más fácil. De parte también del Estado, hay una generación de fondos importante, precisamente para no solamente cortometrajes, hay concursos nacionales de cortometrajes, también hay concursos de proyectos, de financiamiento para proyectos de largometraje, en las diferentes etapas del proceso, ¿no?, desde el desarrollo del mismo proyecto, la evaluación del guión, la parte de producción, la realización misma también puede ser financiada con un concurso especial, la postproducción y la distribución también tienen concursos especiales que, digamos, van a permitir que los interesados, jóvenes y realizadores ya de recorrido, puedan participar en estos concursos de fondos del Estado mismo, ¿no? Muy bien. Estuvimos con Antonio Ulloa, entonces, conversando sobre lo que será del 23 de octubre al 28, la cuarta edición del Festival de Cine en Trujillo. Finalmente, Antonio, ¿cómo acceder a los jóvenes o al público general? ¿Dónde debe de registrarse para participar de las conferencias, los talleres que ustedes han programado? Bien, tenemos, como lo había mencionado, talleres diversos, entre ellos el que va a dictar Bruno Dar, que es el taller de actuación para cine. También tenemos actividades como conversatorios y tal. La programación la pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Festival de Cine de Trujillo. Pueden encontrar toda la programación ahí. Tenemos invitados especiales como Liliana Trujillo, actriz de televisión, teatro y cine, ganadora de premios internacionales por la película Rosa Chumbe, ¿no? Viene Augusto Tamayo, viene Pili Flores Guerra, que es presidente de la Asociación de Directores de Fotografía Cinematográfica. Y también tenemos, vamos a tener la presencia también de importantes películas nacionales que han sido seleccionadas. Pueden ver la programación, para no ahondar en detalle, pueden ver la programación completa en la página de Facebook, Festival de Cine de Trujillo. Y también, importante, Beto, si me permites, como todos los años vamos a tener la caravana de cine peruano que va a llegar a diferentes distritos y zonas alejadas de la provincia. Para masificar y descentralizar la cultura y sobre todo el cine que llegue a los lugares más recónditos que por situaciones adversas no pueden, pues, estar en las grandes ciudades. Precisamente. En esta edición vamos a visitar La Esperanza, El Provenir, Moche, Virú, y también tenemos en Víctor Larco, ¿no?, ya gestionado para poder hacer las proyecciones. Así que estén atentos para ver las zonas exactas y las horas y las películas que proyectaremos. Muy bien. Antonio, muchos éxitos. Gracias. Y estamos seguros, pues, que la juventud va a responder, y la ciudadanía en general, porque pueden participar jóvenes, adultos que estén interesados, aficionados con el cine. Las proyecciones son totalmente libres, sin ningún costo, así que, digamos, estén atentos a la programación que va a ser de ingreso libre. Estar al máximo con lo mejor del cine en esta cuarta edición. Hacemos una pausa y regresamos en Upado Noticias, edición Mediodía.